Aleluya, ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi disqueza. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi disqueza. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, en mi disqueza. En soledad, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Señor Dios, tú estás ahí, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Jesús, tú estás ahí, en mi disqueza, cuando nadie me besa, Tú estás conmigo, me lo harás, para abrazarme, para consolarme, me has desplazado, nunca me dejaste ver, me lo harás, me lo harás, abrázame, consuélame, quiero llorar como lejos, en mis brazos de Dios, abrázame, consuélame, quiero llorar como lejos, en mis brazos de Dios, Amén. Sienta la presencia de Jesús Cuando Dios está contigo Métale a la fuerza Y en él Siéntanos, siéntanos, siéntanos hermanos Siéntanos Métale a la fuerza